Yo conozco tus obras Y tu tribulación La pobreza en que vives Pero tú eres rico Así dice el Señor No temas tú de nada Lo que has de padecer Tendrás tribulaciones Más tú mantente firme Y te coronaré También sé de tus obras Sé de tus obras Que tienes un hombre de que vives Y estás muerto Retén lo que has oído Y arrepiéndete Antes que venga a ti Y al que venciera Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre En su trono Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras Tú que no eres frío Ni caliente Que dices yo soy rico No sabes que eres un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto te aconsejo Que compres mi oro refinado Por el fuego Para que seas rico Y vestiduras Blancas para vestirte Y no descubras La vergüenza De tu resnude Y el que venciere Será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre Del libro de la vida Y confesaré su nombre Delante de mi Padre Y delante de los ángeles Y el que venciere